La violencia continúa afectando las labores del municipio de Durán. El alcalde Luis Chonillo emitió un comunicado este miércoles en el que anunció que sus colaboradores estarán en modalidad teletrabajo. Chonillo mantiene esta decisión por la falta de seguridad para sus trabajadores. El alcalde ha mencionado que sus funcionarios han recibido amenazas y hace una semana su director de terrenos, Miguel Santos, fue asesinado, mientras que otros han renunciado. Este miércoles en la mañana, los ciudadanos se acercaron para realizar sus trámites. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios ya habían abandonado sus oficinas. En la alcaldía, pero no me han atendido todavía. Una hora esperando y nunca me atendió, sé que no están atendiendo a nadie. Pues tú sabes, el problema es que estamos aquí en Durán. Personal. Ahorita por la situación como estamos, pues joder, no sé cómo está la delincuencia. Estaba todo cerrado, ni sabía que estaba cerrado. En medio de la difusión de esta disposición, los militares realizaban controles de armas, municiones y explosivos. A una cuadra del municipio, esto en cumplimiento al estado de excepción, que rige durante 60 días en esta localidad. Encuentran alrededor de mil miembros de las Fuerzas Armadas, específicamente solo en la ciudad de Durán. El alcalde de Durán exigió nuevamente al gobierno nacional el resguardo para sus instalaciones.